El Consejo Panadero del Estado Táchira, conjuntamente con los productores del pastelito andino tachirense, le propusimos al Consejo Legislativo del Estado Táchira decretarse al pastelito andino como patrimonio cultural gastronómico del Estado Táchira. Hoy el Parlamento viene a entregar un acuerdo que se realizó donde se eleva a patrimonio gastronómico cultural al pastelito andino. ¿Por qué el pastelito andino? Bueno, porque es esa mezcla de sabores que inclusive antes de que llegase los conquistadores al Estado Táchira, Venezuela, ya nuestros aborígenes tenían estos diferentes platos presentes. Nosotros los diputados y diputadas del Parlamento reconocemos en cada uno de nuestros hombres y mujeres que han mantenido estas recetas a lo largo de todos los años y que han hecho posible esa mezcla de sabores, de colores y de olores al momento de presentar los diferentes pastelitos andinos y que queremos gritarle al mundo y al país que el pastelito es tachirense, es gocho y es nuestro. Con este decreto pues llamamos la atención, fijamos posición y además esta declaratoria oficialmente coloca un producto tachirense en la legislación patrimonial cultural a través de esa legislación como un emblema, una bandera cultural gastronómica del tachiro.